Y en Caracas, miren ustedes, los guacamayas empiezan a jugar un rol importante en la vida de los habitantes. Aportan una cuota de alegría, tanto que ya son consideradas como terapeutas en las crisis. En medio de una Venezuela en crisis, las guacamayas azules y doradas se han convertido en un consuelo para lo que queda de la población. Ellas bajan la presión, bajan de verdad todo, pues el estrés, te llevan por lo menos ese momento de calma. La emigración que dejó desiertas las calles de Caracas ha hecho que el ambiente sea menos hostil para los animales. Para mí es una alegría saber que, digamos, en Caracas hay tanta guacamaya porque, digamos, no es que yo sea el solo, no creo de ser el solo que crió guacamayas que andan en Caracas. Estas guacamayas se postran sobre el techo de los edificios o el suelo con los primeros rayos de sol. Las aves, cada vez más cercanas a la gente, se han convertido en un nuevo plan para los caraqueños. La ida al cine o a un restaurante ya no son viables. Yo creo que se convirtieron en las terapeutas de Caracas ahorita con esta situación y esta crisis. Para estas aves, Caracas es perfecta. Desde que haya lugares verdes, árboles frutales y comida, allí estarán y se reproducirán. Pero lo que más disfrutarían es ver a la población caraqueña resurgir y volver a sus hogares en mejores condiciones.